hola amigos y bienvenidos a un vídeo tutorial de cómo hacer un remolque de como estos para sus toros de juguete y vamos a comenzar lo que van a necesitar es un toro para medirlo tijeras pegamento silicón cartón mucho cartón tres palitos de esos de que para la comida con sensatora y palitos de estos y bueno vamos a comenzar bueno ya tenemos de cuánto va a ser de un lado va a ser de alto de 15 puntos 2 centímetros y de largo 25 centímetros vamos a cortarlo que ya que cortamos esta pieza vamos a abrirla de esta forma la vamos a quitar esto ya que cortamos esto ya le quitamos el cartón de arriba van a cortar dos palitos de 9.6 centímetros ahora van a agarrar su pistolita y le van a poner aquí silicón en el lado aquí van a pegar uno de sus palitos así y el otro también se lo van a pegar de acá ahora van a cortar un palo de 25 puntos 7 centímetros y van a agarrar su pistola le van a poner aquí silicón en la parte de abajo bueno ahora van a cortar otro palo de 25 puntos 7 centímetros se lo van a pegar aquí con silicón bueno langón y no ellas y 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 me van a contar una pesita de estas de un centímetro de alto y 25 de largo y van a agarrar su solita en silicón se la van a poner a la mitad y acá también a la mitad bueno ahora van a cortar otro palo este va a ir aquí arriba se lo van a pegar con silicón bueno ahora que ya tenemos aquí ya listo este van a cortar piecitas de estas para ponérselas aquí todo aquí y arriba bueno así ya les quedó el primer lado vamos a hacer el segundo el segundo lado está más largo el segundo va a ser de 6 centímetros de alto y de largo 30 con 3 centímetros pero vamos a cortarlo bueno aquí hasta el segundo lado ahora vamos a hacer lo mismo vamos a quitarle la primera capa de cartón efe vamos a cortar dos palitos de 9.6 centímetros y vamos a pegar uno de cada lado uno va a estar aquí y con el silicón del lado y ahí le ponen el primero y van a hacer lo mismo de este lado vamos a agarrar un palo le vamos a poner silicón aquí abajo y aquí se lo van a pegar y bueno ahí ya quedó pegado ahora van a agarrar un pedacito de cartón y le van a quitar así como este y se lo van a pegar aquí a la mitad bueno ya le pegué un palito arriba como pueden ver y ahora van a hacer lo mismo que en esta van a ponerle palitos aquí van a cortarlos y pues déjalo lo hago y ahorita se los enseño bueno así les tenía que haber quedado estas dos puertas y ahora vamos a seguir con lo que es el piso bueno y si sus toros son del mismo tamaño que los míos pues va a ser de ancho para el suelo va a ser de 13 con 7 centímetros de largo no de ancho y de largo va a ser 30 va a ser igual que la puerta la más larga aquí ya tenemos bueno aquí ya está el piso y le vamos a poner el silicón de este lado no hasta la orilla no nada más que falte un pedazo porque esta va a ser para este lado y bueno esto va a ser así vamos a esperar que se seque ahora vamos a pegar el otro lado que va a ir aquí vamos a poner aquí silicón aquí ya va a ir esta y se la colocan aquí vamos a esperar que se seque bueno así ya les quedaría cuando ya se la pegaron ahora vamos a cortar una pieza como de este tamaño que va a ir aquí y aquí se la van a pegar y bueno déjase la voy a pegar bueno aquí nos abrió un pequeño espacio esto lo voy a tener que cortar bueno ahora vamos a cortar un pedazo como este y va a poner vamos a ponerlo aquí aquí arriba lo van a tener que doblar y a ver les enseñe yo como va a quedar bueno después van a cortar un pedazo como este y este va a ir aquí esta parte del camión se le van a pegar con el silicón lo van a cortar otra pieza como esta y va a ir de este lado va a ser lo mismo van a doblarla y se la van a pegar aquí pieza como esta se la van a poner aquí para que cubra esta parte que aquí nos sobró se la van a pegar con silicón y ahora vamos a cortar una puerta que va a ser aquí van a cortarlo hasta la medida del cartón y entonces la van a abrir la van a empezar a abrir así para que vaya así tenemos esta puerta y ya le quitamos el cartón y tenemos que cortar dos palos que estén de la misma estatura que estos se los vamos a pegar aquí de esta forma uno aquí y el otro de este lado necesitamos que poner un palo aquí otro acá y uno acá en la parte de abajo y vamos a cortarlos para pegárselos bueno ya le puse los palos y ahora vamos a hacer lo mismo que en el camión vamos a poner una tirita de estas y los palos en esta puerta que va a ir aquí así ya quedó esta puerta y ahora vamos a usar un popote para que haga que se abra vamos a cortarlo en tres partes pequeñas como así de grande vamos a cortar como tres de este tamaño ahora vamos a agarrar vamos a pegar un tubito de los de popote aquí aquí le ponen uno lo pegan aquí ponen otro y se lo pegan y esperamos a que se seque bueno ahora vamos a pegar esta este tubito bueno vamos a mirar donde va a quedar la puerta y donde quede y que esté bien puesta y aquí van donde entre los dos tubitos que le pusieron a la puerta iban a poner el el silicón para que no quede chueca cuando la abran bueno ahí ya quedó el tubito ahora vamos a agarrar uno de sus tres palitos de para los de la comida que se les atoran los dientes van a ponerle silicón arriba tiene como una bolita arriba y vamos a esperar que se seque ya como pueden ver ya le metí el tubito aquí entre los popotes para que haga que se abra esta puerta y pues ahora vamos a continuar haciendo las puertas que van a ir aquí que aquí ya tenemos dos puertas y estas van a ir aquí y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta puerta vamos a hacer todos los pasos que hicimos vamos a pegarle los palitos así y vamos a ponerle pieza de cartón aquí y los tubitos para que se abran como pueden ver le metí un palito le hice un hoyo aquí para que se le pueda atorar a la camioneta y este se lo van a tener que pegar con silicón o se lo pueden asegurar con cinta o con lo que puedan con con la loca para que no se les vaya a zafar se lo aseguramos le ponemos yo le voy a poner silicón por arriba y por abajo aquí ya tengo la pieza que va a ir arriba que va a ser el techo y aquí se la vamos a poner y se la vamos a pegar con silicón ya quedó así el camión ya tiene el techo como pueden ver ahora solo voy a darle el último toque es le voy a poner estas cositas que cubre como las llantas pero desafortunadamente no tengo llantas para ponerle solamente le voy a hacer el detalle pero si si consigo llantas se las pondré bueno lo que van a hacer es van a doblarlo como de esta forma le van a poner silicón así en todo en todo el lado del cartón después lo van a pegar en casi la orilla del camión se lo van a poner así y ahí es donde van a ir las ruedas pero ahorita no tengo y así se va a mirar y bueno vamos a hacer lo mismo para el otro lado bueno así ya les quedaría el camión yo solamente iba a hacer esta parte lo demás la troca eso ya es eso yo nomás quería hacer donde se meten los toros y pues yo todavía no he decidido cómo pintarlo y pues ustedes lo pueden pintar como quieran todo gris como este de aquí o pueden pintarlo como el de rancho los destructores o como quieran pero así terminamos este tutorial y gracias por mirar el video espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima chau